Dos, tres. Las trancas de carnaval Correjo en nuestra edad Las trancas de la alma Correjo en nuestra edad Las trancas de carnaval No podemos irnos a dejar Una, dos, tres. Las trancas de carnaval Correjo en nuestra edad Las trancas de carnaval Correjo en nuestra edad Las trancas de carnaval Correjo en nuestra edad